A través del mecanismo de internet, ¿verdad? Así es, el Live View. Buenos días, Vladimir. Buenos días. Así es, buenos días, Nordeste, buenos días, país, el mundo, que conecta con nosotros a través de esta transmisión especial desde San Francisco de Macorís. En el día de hoy, bueno, un cielo totalmente despejado, aquí en la capital del Nordeste, si se puede decir, hoy estamos de júbilo, estamos de fiesta, un aniversario más, un año más, del natalicio del hombre más digno que ha parido la nación dominicana, que ha nacido en nuestro territorio, Juan Pablo Duarte. En el día de hoy, conmemoramos sus 211 aniversario de su natalicio y San Francisco de Macorís, como ha sido ya una costumbre, venera al padre de la patria, con actos como este, que en el día de hoy se estará llevando a cabo en las inmediaciones del Parque Duarte, aquí en San Francisco de Macorís. Este es el ambiente. Hasta el momento, los preparativos continúan para lo que será el desfile cívico-militar, que estará siendo encargado por el presidente de la República, Luis Abinader. Desde ya comienzan a llegar algunos funcionarios, es el caso del doctor Miese. Doctor, por favor, si es posible, el doctor Miese es el director general del Hospital San Vicente de Paúl. Doctor, estamos en vivo en estos momentos para Telenor. Venerar la patria en el día de hoy se hace necesario, doctor. Y con la presencia del presidente de la República, hoy estaremos conmemorando 211 años del natalicio de Duarte. ¿Cómo se siente, doctor? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Preparado para esta jornada del día de hoy, esperando que todo salga bien, en la gracia de Dios. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor, de ser un duartiano, de celebrar todos el natalicio del hombre más grande que ha parido esta nación? Feliz. De verdad que, como Duarte, no va a volver otro. Muchísimas gracias, doctor Miese. Continúe uno de los invitados, director del Hospital San Vicente de Paúl. Y desde ya, bueno, observamos cómo se encuentra el ambiente, la tarima principal. En el día de hoy estará el presidente de la República, Luis Abinader, encabezando este magno desfile cívico-militar, que se prevé que estará iniciando alrededor de las 3 de la mañana. Como de costumbre, se espera una gran presencia de ciudadanos, de estudiantes, que en el día de hoy hay una presencia. Por ende, se han colocado aquí, se han colocado estas, se puede decir, vallas para, porque esta va a ser una, por donde justamente el desfile se estará ejecutando en el día de hoy. Transmisión total de Telenor. Estamos en vivo desde el Parque Duarte. Como observamos las imágenes, ya han comenzado a llegar allá los militares, el cuerpo, tropas mistas, que en el día de hoy estarán mostrando aquí, haciendo una demostración de lo que tiene nuestro país con sus fuerzas militares. Así que, primer contacto que tenemos de otros, que llevaremos a cabo la mañana de hoy desde este Parque Duarte aquí en San Francisco de Macorís. La patria está tranquilo. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Juan Pablo Duarte! Ha sido todo por el momento. Francis, amado, retorno con ustedes. Gracias, Vladimir. Pues ahí estamos observando donde ya algunas autoridades, pues, inician a llegar bien tempranito, porque son las 7.29 de la mañana. Vemos que aún está sin ordenar, pues, la tarima principal, donde estarán las autoridades y el presidente de la República. 8 de la mañana es que inician los actos. Amado, a propósito del tema que, o lo que te preocupaba.